Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar conectando con Miguel Ángel Martín. Buenas noches. Buenas noches, es tu Ángel. Un placer estar contigo y un saludo para tu audiencia. Don Miguel Ángel Martín, en estos momentos está el pueblo en guerra. ¿Cuál es la última hora de Venezuela? Bueno, tenemos dos actores en esta película macabra. Por un lado tenemos a Maduro con su grupo ejecutando el manual del dictador. Están reprimiendo al pueblo venezolano. Hasta el día de hoy, desde el 28 de julio, hay más de 700 detenciones. Han habido 21 muertos, que es lo que se ha contabilizado. Y hay una gran persecución. Pero lo increíble de esto es que la persecución no son los actores políticos, sino que están persiguiendo a los testigos de mesas. Aquellos que participaron en los centros de votación. Es bueno que tú y tu audiencia sepan que la votación en Venezuela es 100% automatizada y la participación de los integrantes de las mesas es obligatorio, porque es un sistema aleatorio que elige a las personas que van a formar parte de los centros electorales. Hoy en día están persiguiendo a los miembros de mesas y a los testigos de mesas que formaron parte de la oposición y, por supuesto, están generando terror. Por otro lado, tenemos a la líder de la oposición venezolana que ha despertado el sentir de todo un pueblo como es María Corina Machado en la clandestinidad perseguida, lógicamente, para, dentro del manual del dictador de Maduro, tratar de bajar la presión en las calles que hay todos los días en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo actualmente, en el día de hoy, en nuestro país. Nos están llegando informaciones que dicen que se está presionando a Maduro para que repita esas elecciones. Si se repiten esas elecciones, la actitud de Maduro sería exactamente igual, porque el resultado no variaría mucho. O, en este caso, Maduro directamente manipularía ante los datos de que se fueran oficiales. Bueno, esta vez, Jesús Ángel es totalmente diferente de lo que ha ocurrido en el pasado, porque en esta oportunidad la oposición venezolana hizo algo que nunca se imaginó el régimen de Maduro y ellos obtuvieron más del 90% de las actas de escrutinio y las colocaron en un portal encriptado, que es imposible acceder a él, manipularlo, perdón, pero sí puede revisarlo perfectamente cualquier ciudadano, cualquier integrante de la comunidad internacional y cualquier cancillería. Y de esas actas de escrutinio, que son reproducciones de las actas, que son documentos administrativos públicos, se establece claramente que Maduro perdió por una gran paliza. Por eso es que Maduro no muestra las actas oficialmente a través del órgano electoral y utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para iniciar una especie de revisión que no existe en el sistema jurídico venezolano a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, hace una película, un show, malo, por supuesto, con el propósito de que no se publiquen las actas. Hoy en día el órgano electoral no ha publicado las actas, pero hay algo más grave todavía, que yo creo que deberíamos concientizarlo todos, Jesús Ángel, y toda tu audiencia. Y es que hay tres personajes que están actuando de una manera muy sospechosa y peligrosa. Me refiero al presidente de México, al presidente de Colombia y al presidente de Brasil. Conjuntamente con sus aliados que forman parte en Europa, como son el señor Zapatero y el señor Monedero, están vendiendo una posibilidad de que nuevamente se presente un diálogo y negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y también ellos exigen la revisión de las actas electorales, pero de ninguna manera exigen que se haga una auditoría por un órgano externo que sea totalmente independiente. Lógicamente para que Maduro gane tiempo y pueda bajar la presión de la calle, seguir controlando el poder y jugar con esos temas de la negociación y los diálogos, que como tú sabrás ya van más de 16 diálogos en donde solo ha sido beneficiado el señor Maduro y sus agentes externos que reciben remuneraciones, como el señor Zapatero. Pues don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo en el Exilio, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo. Gracias a ti.